¡Mish, mish, mish! ¡Ay, hombre, tienen hambre! ¡Mish, mish, mish, mish! ¿Ve cómo están oyendo? ¡Ale, Sanderson! ¡Mira! ¡Ale! ¿Qué son? ¡Dime! ¡Ay, gato! ¡Sí! ¡Aquí abandonado! ¡No, esa casa! ¡Tiene! ¡Dime! ¡Sí! ¡No, yo viven ahí! ¡Ahí hay gente de aquel lado! ¡Pasa que esta es la parte de atrás de esa casa! ¡Eh! ¡No, tú tienes mucho en tu casa! ¡Bye, bye!